¡4, 3, 2, 1! Amigos, la conducera aquí en el evento Telecom, en el Estadio Alfredo Jaxelú, el Diamante de Fuego. Telecom, una jornada única, una celebración de 20 años, una noche como ninguna. El gran cierre del Teletón vuelve a un estadio, desde el Estadio Alfredo Jaxelú, en la Ciudad de México. Los amigos del Teletón están listos para llevarte a una increíble fiesta. Esta noche en el Teletón festejarán con nosotros... Emanuel, Piso 21, Lupillo Rivera, Jesse Joy, Pase Tancú, Aida Cuevas, David Bisbal, Río Roma, Alex Sinte, Benny Bala, Alexander Aya, Eri Luna y la Tracalosa de Monterrey, Mario Bautista y MC Tavo. Salvemos juntos estos 25 años, porque somos orgullosamente cercos, y porque el Teletón es de todos. ¡Comenzamos!